Un poco de lo que tenemos, del aniversario de Climax ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Climax ¡Que comience la fiesta! Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Tu manz stranger ¿Qué tú me es? Tú manz�arlene, que tú me es? Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza Sa, 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 yakuza Sa, 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 yakuza Tú me es Staules ¿Qué tú me es? Sa, 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 yakuza Sa, 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 sa Y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contadores, y los maestros, y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpicero, y los choferes, y todo el mundo. Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima. Sa, 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 yacusa, yacusa Say, sa, sa, yacusa, yacusa Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa Los de Río Medio Buena Vista Maniobrista Quinta etapa Medano del Perro La 21 La Cuauhtémoc Colonia Centro Zaragoza La Huaca Costa de Oro Costa Verde El Virginia El Reforma Mocambo Boca del Río El Manantial La Carranza Y todo el mundo Sa, 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 yacusa, yacusa Y los de Tabasco Los poblanos Los chilangos De Durango De Sonora Sinaloa Y todo el mundo Sa, 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 yacusa, yacusa Los de Jalapa Orizaba Los de Córdoba Costa Rica า, sa, 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 sinatical Guaxacoalco, sa, sa, sa Ciudad Mendoza Sa, 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 alvarado Sa, sa Ciudad Cardel Sa, 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 sa Y los carollos Sa, 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 yacusa, yacusa El Irapuato, el Monarca, el Monterrey, el Necaxa, el Toluca, el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas, el América, que chingue a su madre, arriba los tiburones. Climax Climax